¡Suscríbete! Pero bueno, espero que os guste muchísimo, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos o aún no estás suscrito, sabéis que puedes hacerlo aquí abajo para formar parte de esta familia. Deciros también que si os gustan mis dibujos tenéis muchos más en Instagram, además que subo más fotos aparte de dibujos y intento currérmelo también mucho y darle mucho amor. Así que ya sabéis, os lo dejo aquí también y también podéis dejarme en los comentarios si os gusta el dibujo o si os gusta dibujar animales porque a mí me encanta o alguna idea que tengáis para algún vídeo o alguna pregunta, lo que queráis podéis dejármelo aquí abajo que ya sabéis que me encanta leeros y me encanta saber que estáis ahí. Y bueno, no me enrollo más y os dejo con el dibujo, así que ¡vamos a empezar! Empiezo enseñándoos como siempre la hoja que voy a utilizar, que en este caso es una gris y bueno, empiezo haciendo un boceto súper rápido de la cara, ayudándome claro de la foto real porque no sé vosotros, pero yo osos polares realistas no sé dibujar. Y bueno, siempre empiezo dando una primera capa del color principal, que en este caso es blanco, entonces pues... Bueno, en sí no es blanco, es como un blanco crema súper clarito, pero bueno, sí. Y ya una vez acabado me pongo con el contorno y bueno, no suelo empezar con negro o con blanco las cosas porque prefiero dejármelo para luego las sombras más fuertes resaltarlas más. Igual que con el blanco, el blanco así hago los brillos más fuertes, como por ejemplo estoy haciendo ahora. Si no hubiera empezado con el color cremita, ahora mismo el blanco no se podría ver prácticamente. Y bueno, ya después de haber hecho las sombras más principales, diría, me pongo con el bolidic, que ya sabéis que tengo una obsesión con él, siempre tengo que usarlo en los dibujos. Y no sé, es que me encanta sobre todo para resaltar aún más los detalles, los pelitos, las zonas más oscuras. Y bueno, ahora ya simplemente me queda ir haciendo más sombras, más tonos de sombra, marrones. Uso también un poco de amarillo porque me parece en la foto como que el oso tiene como algunos brillos amarillos y le pongo. Pero la verdad es que muchas veces me invento los colores y no sigo la foto. Y es lo mejor, es ir viendo cómo va quedando el dibujo más que quede igual que la foto. Muchas veces queda mejor así. O al menos a mí me gusta más. Y ya pasamos al toque final, que como no es boli blanco. Un dibujo mío no es mío sin boli blanco al final. Y bueno, pues eso, le voy dando toquecitos de brillo y lo voy difuminando. Que la verdad es que os sigo insistiendo en que os compréis un rotulador Posca como este que tengo yo. Porque es que hace una... o sea, lo puedes ir difuminando con el dedo y va haciendo un efecto súper chulo. De verdad, os lo recomiendo muchísimo. Que vale la pena. Y tachán. Este es el resultado final del dibujo. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo, a pesar de no haber tenido mucho tiempo. Y bueno, pues dibujad mucho y haced lo que os haga felices, ¿vale? Y bueno, os quiero un montón. Y bueno, sí, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós.